Chilecito hace dos semanas, dos fines de semana atrás, se quemaron las mismas. Hemos visto avenidas, circunvalaciones también, que están quemadas, digamos. ¿Cuál es la situación que están padeciendo ahora? Bueno, vamos, a medida que vamos teniendo los inconvenientes, los vamos tratando de resolver. El tema a veces, como te vuelvo a repetir, ha sido los costos de los materiales. Y esa situación, por ahí, nos ha puesto en una cuestión medio difícil. ¿Por qué? Porque, lógicamente, el que nos provee toda esa cuestión, lógicamente, hoy no te dan tenés plazos, digamos, para pagar, todas esas situaciones. Todo eso se ha reducido drásticamente. Así que, bueno, el intendente ha tenido que viajar a la capital, o a veces en conversaciones telefónicas con el gobernador, para lograr también el tema de conseguir fondos extras, digamos, para poder reparar toda esa situación. Porque nosotros, en esa cuestión que también se está viendo a través de lo que nosotros, que nos corresponde dentro de lo que se cobra en la boleta de la luz, que no es lo que realmente tenemos un gasto por ahí fuera de lo normal, y bueno, y no llegamos a cumplir, digamos, con la situación de reparación, como también de compra de los equipos. Así que, bueno, esta situación nos lleva a demorarnos, a esperar, y hasta que logramos poner en condiciones. Estimo que, en un tiempo, lograremos una cuestión distinta para el tema del alumbrado público, que es lo más importante, y es lo que siempre hemos tratado de mantener, y que tengamos una ciudad iluminada. Es decir, que es lo más importante por el tema de seguridad, y por todo lo que hace el tema del tránsito, ¿no? ¿Cómo está funcionando la municipalidad con el técnico eléctrico, no? Y también con las distintas empresas privadas que brindan servicios domiciliarios con internet. Vemos Super Canal, el videocable también, que el mismo, digamos, ¿no? Internet para todo. ¿Le cobran el uso del espacio público, secretario? Y eso está establecido dentro de lo que hacen a la cuestión propia del municipio, cuando hay una empresa, no te digo de ahora, porque nosotros nos hacemos cargo ahora, en este sentido, pero bueno, se van agilizando muchas cuestiones que tal vez no estaban muy bien aceitadas en el tema del espacio aéreo. Entonces vos tenías, aparte que tenemos muchas empresas, a veces que hacen el tema del cableado, y bueno, vos por ahí tenés un enjambre en lo que hace a la parte céntrica, y también en algunos barrios importantes, donde tenés el videocable, y bueno, nosotros, lo nuestro es algo mínimo, que es un cable que es el que da el alumbrado. Después tenés los otros cables que hacen a la parte de internet, internet para todo, todo lo que hace que esta nueva situación que beneficia a toda la comunidad de Chilecito, que yo creo que eso también se va a ir ordenando, yo creo que estos cuatro años van a servir para que podamos tener mucho más ordenado, y podamos tener una cuestión más aceitada con las empresas que hacen uso del servicio acá en Chilecito, pero bueno, es una situación que necesita un tiempo, que el intendente ya ha tomado medidas para que eso nosotros le podamos dar al tanto al beneficiante, en el sentido de aquel comerciante, o aquel negocio, en el caso que tenemos que participar en la tarea del servicio público, la habilitación y todo eso, que yo creo que esos pasos se han ido haciendo más ágiles, y para un negocio, para lo que sea, en el sentido del comercio, y bueno, todo esto tiene que trabajarse en conjunto, tenemos que trabajar con una cuestión de una sociedad que vivimos y que tenemos que estar todos atentos y malcomunados para que salgan las cosas bien, así que es una situación que nos afecta a todos, más en lo económico, como estamos ahora, vos sabes que hoy la situación por ahí es difícil para las familias y también para el tema del municipio, por el sostenimiento de todo lo que hace al alumbrado público, también la recolección, así que bueno, nosotros en ese sentido mantenemos, no te digo al 100% en el tema del alumbrado, pero vamos tratando de resolver los problemas que tengamos. El tema de la recolección, gracias a Dios, por suerte vamos manteniendo la ciudad, sabemos que hay lugares que por ahí la gente no entiende y deposita la basura en cualquier lado, eso también nos lleva a que tengamos los problemas que hoy venimos con el tema del dengue, toda esa situación donde tenemos que tener limpios los lugares y tenemos que también cortar el pasto, toda esa cuestión que los grupos de trabajo como que están afectados, digamos, todo lo que es el área del servicio público están llevándose a cabo y tratando y cumpliendo la tarea para que tengamos una ciudad limpia. ¿Qué función cumple Gastón Leiva? ¿Depende de usted? Bueno, depende directamente del intendente, está dentro del área Gastón a cargo de todos los grupos de trabajo, así que, bueno, un área muy sensible también por el hecho de que maneja una cantidad importante de personas, pero bueno, toda esa gente ahora está agrupada y él tiene la responsabilidad de llevar adelante, digamos, la tarea y colaborar con todos nosotros que hace al área completa lo que hace el servicio público. Secretario, la gente del centro, a pedir el otro día también los taxistas que tienen la parada por sobre el 25 de mayo, en donde lamentablemente, bueno, ¿qué posibilidad es que el camión de la basura comience del centro hacia la periferia y no que vaya de la periferia al centro? Porque cuando llega, llega cargado, hacen la compactación de esa basura, comprimen y al apretar cae una cantidad de líquidos que son del aceite de la confitería mayormente y con esta alta temperatura que estamos padeciendo, realmente es, digamos, no es un buen espectáculo, digamos, el aroma, todo lo que hace, el olor, ¿no?, sobre el tema en particular. Sí, totalmente, bueno, pero el tema del aceite, ellos saben que eso no lo pueden depositar en los contenedores que nosotros tenemos. El aceite ellos mismos lo tienen que resolver y buscar un lugar, o ellos si tienen un lugar, para que eso no tiene nada que ver con el contenedor. Lo que pasa es que a veces mucho es para facilidades. Hay una cuestión y ponemos ahí, pero el contenedor no es para el aceite. Ellos, las confiterías o todos los que se dedican, digamos, al tema del trabajo, digamos, de cocina, está prohibido en ese sentido. Una cuestión propia de la higiene, propia del lugar, y nosotros como ciudad tener todo eso ordenado. Lo que pasa es que a veces hemos tenido que proceder con inspectores y con situaciones que han llevado hasta la clausura de algunos lugares por el hecho propio de que, bueno, ellos se tienen que poner, digamos, a tono de cumplir lo que exige, digamos, la ley. Porque si no, viste, cualquiera, es cualquiera, digamos, en ese sentido, porque no reparamos nada. Queremos tener una ciudad, queremos tener espectáculos, queremos tener todo, pero todos nos tenemos que preocupar porque eso devuelva al otro día o esa misma noche no cometer esos errores de que tengamos que nosotros andar en ese sentido, más allá de que es nuestro trabajo. Pero bueno, ellos también tienen que colaborar porque vos haces un espectáculo, reunís una cantidad de gente, eso te lleva a vender todo lo que venden, un restaurante o una parrillada o lo que sea, pero bueno, eso te tiene, vos tenés que colaborar con la limpieza, tanto del lugar a donde estás destinado, siendo la plaza o cualquier otro de los lugares que saben que tenemos varios packs o varias cuestiones que hacen a la venta de comida, pero bueno, nosotros tenemos que favorecer más ahora el tema de turismo, todo eso tiene que ser coordinado, digamos, y ellos pueden venir y hablar con nosotros y coordinar todo eso, más allá de que nosotros tenemos toda la gente de higiene urbana que está dedicada a ese tema, especialmente al tema de limpieza de la ciudad y bueno, con más los grupos de trabajo estamos tratando de controlar lo que tenemos, que necesitárselo, somos, todos vivimos acá en Chilecito, igual como a los frentistas, por ahí, viste, está bien, hay lugares que tienen, como sé todo lo que es la parte céntrica que vos tenés, el barrio de limpieza, pero los que viven en los barrios, alrededor, bueno, cada uno se tiene que encargar de cada frente y bueno, y mantenerlo limpio, si todos mantenemos los 8, 10 metros, 15 metros de cada frente y bueno, todos vamos a vivir en una ciudad limpia y una ciudad ordenada, y nosotros hacemos en los espacios verdes todo lo que hace al corte de pasto, al tema de llamas o algunas cuestiones que hacen por ahí o la misma limpieza por el tránsito propio del lugar, pero bueno, el resto lo tenemos que colaborar entre todos los que vivimos acá en Chilecito, ¿no? Hablando del tema de comercio con la alimentación, Secretario, teniendo en cuenta que por ahí, bueno, hay gente que, bueno, usted sabe, como todos ciudadanos, que no alcanza el poder adquisitivo para comprar dicho alimento, ¿se controla los locales comerciales a través de bromatología? Creo que depende de usted o no, usted diga, ¿no? Por la mercadería, ¿no? O que esto hagan cinco días antes una promoción para depojarse de eso y que no después quede ese producto ya vencido, porque la fecha, para eso tiene su fecha, después de fecha ya no se puede consumir, no se puede decir, no, bueno, porque mire dos días, no, no, no se puede consumir. Digo, ¿cómo se está trabajando? ¿Son estrictos o no, Secretario? No, sí, sí ha sido estrictos en el tema de los vencimientos, bromatología es un área que está a cargo nuestra, la Secretaría, y ha producido, ha hecho, en varios comercios y ha hecho, digamos, el tema propio de que aquella mercadería que está vencida salía, digamos, del proceso de venta, no puede estar a la venta, por eso hemos hecho en distintos lugares de los comercios nuestros, ese proceso para que esa mercadería no esté a la venta, y bueno, todos los comerciantes saben que tenemos que cuidar el tema propio nuestro, tanto de la higiene del lugar, como también el tema de los vencimientos, porque si no hemos hecho procedimientos en distintos supermercados y hemos, se ha hecho la requisa y se ha sacado la mercadería, tanto en carnicerías como también hemos hecho en supermercados, por ahí esa situación propia que hace bromatología, por ahí lógicamente a nadie le gusta que le saquemos la mercadería que está, pero bueno, todo eso va y se hace un proceso donde todo eso directamente va al centro ambiental, no es que pasa para otra situación porque por ahí muchos comercios creen que toda esa mercadería quedaría para alguien, ojalá que lo pudiéramos seguir con la cadena pero esa mercadería por ahí cuando pierde la cadena es frío como aquella mercadería que llega al vencimiento y todavía está a la venta eso no puede ocurrir, entonces tanto en bebida como se ha hecho como también en mercadería que no tiene que estar en venta directa al público y eso muchos comerciantes lo han entendido como igual hemos hecho con la limpieza de las cocinas de todo lo que hace a la parte de restaurante o parrillada así que bueno por suerte tenemos la respuesta importante del comercio que ha construido para que eso no ocurra y ya vemos hemos tenido digamos una una digamos en la política de turismo muchísima gente en época y bueno por suerte les ha ido bien creo al comercio y como también nosotros como ciudad hemos recibido a muchos visitantes en Chilecito pero bueno pero si todos colaboramos eso también nos ayuda a que estemos en una ciudad más allá de lo económico hoy estamos sufriendo cuestiones que tal vez no lo teníamos en mente pero bueno hoy da la situación tenemos que hacerle frente a toda esta cuestión y bueno pienso que de a poco vamos a ir saliendo en el sentido nuestro del mantenimiento de la ciudad y y lógicamente después el reto vamos a tener que necesitar el acompañamiento de la gente de la gente y y Gracias.